Está con nosotros Ariel Hamu y bienvenido a Ari. Genio, Ariel. Ari. Qué bueno que viniste nuevamente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Excelente, Ari. Sí. Bueno. Dijeron que son tremendos los que se vienen hoy los trucos. Y es la vez pasada que vine, ¿te acordás que hicimos el tema de los clavos? Sí. ¿Sabés que me fui? Después le conté a Ariel. Me fui del estudio. No, nervioso. De verdad, dije, este tipo se clavo el clavo en la mano y me muero. Y chau, y fuiste. Bueno, y Lau sufrió... No, no, yo lo tenía al lado y dije, pará, mirá si le erra, porque siempre está la duda de que le vas a errar. Y se lo clava sangre acá, todo mío. Bueno, gracias a Dios había un cuerpo médico espectacular por las dudas. Eso fue lo que estuvo pasando en la última visita de Ariel. Abajo de esos vasos había un pinche. Un clavo de 22 centímetros. ¿Cuánto me di el clavo, Ariel? 22 centímetros. Aquí lo vemos, ahí está. La unmezcló y con los ojos vendados tenía que golpear cuatro de los vasos. Ahí está la última. Claro, si no te ensartaba 22 centímetros. Claro. Y obviamente dejaría de trabajar. Y sí, totalmente. Debe ser tremendo. Impresionante. Ariel no solamente vino a sacar las claves de los celulares en la primera visita. En la segunda casi se pincha la mano y se perfora. Sí. Le doy mi número de teléfono a todos también. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy traje todo lo contrario a la vez pasada. En vez de la otra vez pasada, sufrir... Medio inofensivo se ve eso, Lau. Sí, como que no es un permiso, es un anotador. En vez de sufrir esta vez, vamos a hacer algo por San Valentín en un rato. O sea, vamos a hablar del amor y vamos a hacer un ritual para tener amor toda la semana. ¡Ay, qué espectacular! Eso me encantó a mí. O sea, que cuando ustedes decían que va a ser más o menos lo último, vamos a hacer un ritual con la gente de las tribunas, con la gente de los chicos, con todo. Vamos a hacer un ritual para tener amor una semana. Y bueno, vamos. ¿No podemos pedir más? ¿Vamos aflojando un poco el ambiente antes, como siempre? Sí, sí, sí. Para relajar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Sí? ¿Tengo que pedir que ponga la mano así? Sí. Ahí está. Juani, quiero que imagines... Opa, es muy difícil. ...que dentro de estas cartas tengo las cuatro reinas, las cuatro Q de la balaja, ¿sí? Perfecto. ¿Una es Laurita? ¡Ah! ¡Giii! ¿Cuál sería, Laurita? La reina de... la de España. Ok. En este caso, hay picas, corazones, tréboles y diamantes. Perfecto. Quiero que, imaginariamente, voy a sacar dos, que pueden ser las negras o pueden ser las rojas, y quiero que me digas cuáles son. Vas a sacar las negras. Voy a sacar las negras. Y de las dos que quedan, vamos a eliminar una más. O sea, que lo digas, también la vamos a eliminar. Bien. La voy a sacar, ¿y cuál es? ¿La de corazones o diamantes? Diamantes. Diamantes, la eliminamos. Sí. Y la de corazones la voy a sacar y la voy a meter, la da vuelta boca arriba. ¿Posta? Sí. Quiero que presten atención. Pero, ¿cómo hacés si ya me pusiste el mazo y no tocaste nada? Y fue tu decisión, ¿verdad? Claro. Quiero que presten atención de que hay una sola carta de vuelta. No, 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 no. Y es la reina de corazones, pero espera. Porque esto no es todo, sino que es la única de dorso distinto a las demás. Pero, Juan, ¿y sabés por qué no podrías haber elegido ninguna de las otras? No sé, ¿por qué no? Porque estaban todas. No. Me estás jodiendo. No. Tremendo. Wow. Ah, bueno, si arrancamos así, ¿qué nos espera para después? ¿Qué nos espera para después? A ver. Tremendo. ¿Qué más? Vamos a mostrarles algo más, que es algo que yo le comenté a Juani, el primer programa que vine. Estábamos, creo que en un corte, y él me dijo, hacelo. Yo dije, no, vamos a esperar un poco. Sí. Juani, no te tiene... Eremos muchos más chicos. ¿Te acordás? ¿Te acordás qué era lo que te comenté? ¿El de metal? ¿El del metal? ¡Ah! ¡Ay, el de los tenedores! Ah, no, porque claro, fue así la charla. Le voy a contar a la gente. Dale. Dice, no, porque para vos debe ser, dice, normal, dice, conducir y eso. Dice, lo mismo que para mí, dice, no sé, hacer juegos con las cartas, doblar tenedores con la mente. No, para que no te jodas. 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 Doblar tenedores con la mente, me está diciendo este tipo. Hoy les trajo una experiencia de ese estilo. Sí. Ajá. Ya que... Permiso, porque yo soy la que siempre descreo de todo. Quiero ver si son tenedores reales, porque... Sí, es verdad. No, podés comer. Este es un juego con tenedor. ¿La ves? Vamos. Le pincho por el mal chiste que acabas de hacer. Gracias. Bien. Lau, podés revisar cada uno de ellos, si querés. ¿Te tengo el micrófono, Lau, no? Que no se desinfle. ¿Por qué le haces así? Bien. Y lo que vas a hacer es, vas a elegir uno de todos esos para que juguemos, para que no piensen que... Este. Este, no sé, me miró con cariño. Sí, un tenedor común. ¿Un tenedor? Sí. ¿Común y corriente? ¿Tenedor? Sí. Chicos, tenedor. ¿Le voy a explicar que es un tenedor? No hay mucha ciencia, simplemente un tenedor. No, bueno, pero uno siempre dice, ay, una engaña pichanga, dice mi abuela, ¿viste? Está mirando. Quiero que presten atención a lo que va a pasar. Podrían elegir cualquiera de esos, ¿verdad? Es más, cámbiáselo, Lau, ahora. ¿Querés cambiarlo, Lau? Cámbiáselo. Sí, porque me da miedo que me hagas la engaña pichanga. Sí, por lo toqueteo mucho, para que no hagas así. Toma, ahí está. Este. Sí. ¿Estás con la última decisión, Lau? No, vuelvo a cambiar. Este. Bien, bien. Ahora sí. No era indecisa. Sí. Ok, o sea que podrían haber elegido cualquiera de esos, pero elegiste. Sí, sí. Presten atención a lo que va a pasar. A ver. ¿Qué hace? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 puede ser. Juan, y quiero que comprendes que realmente está doblado. No, no puede ser. ¿Verdad? Es una locura. No, 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 no. Podrías... ¿Está realmente doblado? Y te voy a pedir, Lau, que revises donde sucedió todo esto, que es mi mano. El mismísimo aire fue, Ari. Sí, no tiene nada. ¿Y mi otra mano? No, no, no. Ahí tiene nada. ¿Puedo tocar la mano al mago? Perfecto, no tiene nada. Sí, la otra también. Ahí está. Impresionante. Esto va a suceder ahora en mi mano y con este tenedor. A ver. Presten atención. No es verdad. No es verdad que lo está bajando. Está haciendo Willy. No es verdad. Lau, podrías completar por última vez si se está doblando un poco. ¿Cómo han sido, chicos? Mirá. Pero, pero perdón, ¿yo puedo agarrar cualquiera y hacer lo mismo? Si practicás por ahí mucho, por ahí estás comiendo ahí una cena y no lo vas a en restaurantes porque te matan. Guau. Mirá, ya está un poco doblado, pero quiero intentar algo más para la cámara y después vamos a intentar seguir doblándolo un poco más. Sí. Presten atención. Es mentira. Aquí hay cámara ahí. ¿Qué haces? No. No, 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 es una locura lo que está haciendo. Ahí se está empezando a doblar un poco más, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero eso es un tenedor de sopa. ¿Qué? Complicado de sopa. Sí, es un tenedor de sopa. Un tenedor de sopa. Este banco en todas igual. Regístralo, ¿eh? Sí. Le va a ir bien. Para la parte de los fideos. Está bien, está bien. No, bueno, no. No va. Pero, de hecho, si uno intentase... Obviamente la gente puede pensar que con fuerza, ¿sí? Se puede doblar con fuerza, pero bueno, obviamente no es la idea. Juan, ¿y podés poner la mano así? ¿Para qué me vas a hacer? Nada. Bueno. No te preocupes. No tiene nada de metal en el cuerpo, ¿no? Y cerrá la mano. Ahí está. Y permíteme mover el tenedor dentro de tu mano. Veá. Uno. Dos. Tres. No, no, no. Esto lo hice yo, mamá. ¡Mamá! ¡No! Esto lo hice yo. Y mirá, May, ¿podrías probar si podés volverlo a su lugar? Ay, yo también quiero. Es complicado, ¿verdad? Ahora, May, ¿está doblado, May? No, no quiero ser de seco. Está doblado, dice May. Bueno, si querés, probá si podés volverlo a su posición original. Es complicado, ¿verdad? No se puede. Porque lo que pasa con el mentalismo es que esto sucede siempre en las manos nuestras. Mirá. Sí. Sí. ¡Guau! No, 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 no. Mirá. Es la cresta de Facu. A ver, haceme algo con la mano, sí. Hacé algo. Increíble. Yo siento que me va... Juaní, ¿qué te lo voy a regalar a vos? Por favor. Para que te quede recuerdo, después te lo firmo así. Te lo guardás de souvenir, de recuerdo. Es increíble lo que hizo con el tenedor, chicos. Pero para en uno, mirá, en un pinche ponés el salame, el queso, el jamón y la bondiola. Y se tiene el otro salame. Y se está, alta picada. Hashtag alta picada. No puedo creerlo. Estas son las cosas que van sucediendo en el mundo del mentalismo y en el mundo de la ilusión. No, no, no. Las manos tuyas son mágicas. Porque... Mirá, tocame acá. Tocame acá. Ah, ¿se dobló? Mirá, Laura. Impresionante también, ¿eh? No funciona solo con metales. Sí, sí, sí. Nada, nada. Él hace con la mano, vos, se dobla. Se dobla todo. ¿Quieren hacer algo más? Sí. Sí. Antes del ritual del amor, ¿les parece? Un caso a Juaní. Tocalo a Juaní, tocalo a Juaní, por favor. A ver, Juaní. Muy bien. Gracias, chicos. Juaní, este juego no te lo voy a hacer yo. ¿Quién me lo va a hacer? Un amigo mío, una persona que me acompaña hace 13 años. No quiere inaugurar ya. ¿Qué amigo? Se llama Vladimir. Vladimir. ¿Eh? El gallego. Vladimir está... Se vino a reír de nosotros. ¿Quién es Vladimir? En un punto, ¿eh? Vladimir es un muñeco que está dibujado en las cartas, que está dibujado en todas las cartas. Ah, mirá. La pregunta es, ¿por qué? Porque tiene una pequeña... ¿No se llega a ver bien en cámara? Ojo. Ahí. Una pequeña caricatura. Ah. ¿Sí? ¿Se llega a verla? Mirá, ponelo más paradito. Ahí va. Ah, se está cansando por aquí. Ay, el gallego Vladimir. Eso. Qué lindo. No te voy a hacer este juego yo, sino que te lo voy a hacer Vladimir. Perfecto. ¿Le puedo decir Vladimir? Le puedo... Sí. Perfecto. Es como el jefe, pero del mundo de la magia. Es mejor, creo, ¿eh? Puede ser. Sí. Dame un segundo, ¿eh? Ok. ¿Estás listo, Juani? Yo estoy listo. Vladimir me dice que podés tanto tocar una carta o nombrar una carta de póker la que quieras para que no te sientas influenciado por él. La quiero tocar. Dale. ¿Cuál? Esta. La J de Picasso. La J, sí. ¿La querés cambiar, Juani? No, no, no. ¿Por qué en este programa le gusta cambiar la J? No, porque yo me llamo Juani la J, justo. Juani la J. Juani, vas a poner la mano así. Y la vamos a colocar aquí. ¿Sí? Sí. Ahí está. Mirá, y Vladimir me dice que quiere que prestes atención como él hace magia. ¿Dónde lo muestra? ¿Ahí? Es intenso, Vladimir, ¿eh? Mirá, Juani, ¿eh? A ver. Ahí va Vladimir. ¿Sí? Sí. Va sacando la mano y parece sacar algo, ¿verdad? Saca algo, está sacando algo. Después es un conejo. No, no, es una carta. Juani, ¿podrías pedirle que la dé vuelta? Ah, a Vladimir le pido. Por favor. Vladimir, la das vuelta, porfix. Ese muchacho está muy mal. Ah, bueno. La J de... No, es tremendo. Voy a tocar, Juani, si querés. Tremendo. No fui yo igual, ¿eh? Fue Vladimir. Buen aplauso para Vladimir. Buen aplauso para Vladimir. Que tiene un aguante. Bueno, estas son las cosas que van pasando. Las cosas con la magia. Vos estás frustrada, ya no sabés ni... ¿Eh? Te veo como que no sabés ni... No, yo estoy sorprendida, no puedo creerlo, porque no... Uno está acá al lado y estás tratando de mirar cuál es el truco y no lo encontramos. Obviamente siempre aclarar que lo que hacemos es parte de un show. Sí, pero es impresionante. Que cuidan a los pibitos en sus casas, que no agarren los tenedores con una sola mano queriéndolo doblar. Bueno, cuando empecé a practicar esto, porque obviamente uno no tiene un don, sino que se estudia con mucho tiempo, mi padre me mandó a comprar todos los tramontinas de nuevo porque... Claro. Claro. Lo liquide. Rompías todo. Rompí todos los tenedores. Arrancá con los de plástico, te dijo, Grigo. Claro, pero eso se parte en un segundo. Entonces me mandaron a comprar todos los cubiertos de nuevo en mi casa, así que estábamos... A esconder todos los tenedores. Comían empanada. Familia, si están mirando a los tenedores, escóndanlo porque todos van a empezar a querer dar la vuelta. ¿Quieres un ritual de amor o querés alguna cosa más? Ritual de amor. ¿Cómo es el ritual de amor? Todos tienen cuatro cartas, menos ustedes que les voy a pasar a dar ahora. Sí. Juan, y vas a tener cuatro cartas para vos. Gracias. Y cuatro cartas para el lado. Gracias. Y yo voy a agarrar cuatro cartas también. Esta no. Vamos a agarrar estas. Ahí está. ¿Sí? Y ahí arriba también tienen cartas y en sus casas... Ah, en la tribuna también. La tribuna tiene cartas. Atención. La tribuna tiene cartas. Mirá. Miren, muestren las cartas. Muestren sus cartas. Muestren sus cartas. Pero tienen que mostrar... Ahí va. Y de hecho... Toda vuelta no importa cómo la muestran. No, no importa. No importa porque si quieren las pueden intercambiar entre ustedes y los chicos también tienen sus cartas. Ah, bueno. Perfecto. Y en sus casas, si no tienen cartas que puedan romper, pueden agarrar cuatro papeles y escribirles una palabra para identificarlos cada uno. Ah, ok. Entonces, si no tienen cartas que no se puedan romper... ¿Puedes decir que la gente en sus casas también puede hacer este truco? Este juego de magia, este ritual del amor para que dure una semana, les puede salir en sus casas también. Ok. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Y si siguen mis instrucciones... Sí. ...les prometo a todos ustedes que van a tener amor por una semana. Ok. Puede ser. ¿Estamos listos para arrancar este ritual del amor? A ver. Pongan un poco de música amorosa si quieren. Pone música amorosa, Harry. San Valentín. Se viene el 14 de febrero. ¿Cómo venís de amor, Juanita? No sé que ya hay mujer, le voy a regalar el tenedor, eh. Lau, ¿cómo venís de amor? Bien. Bien. Perfecto. Ok, vamos a arrancar este ritual del amor, ¿sí? Sí. Me decido que todos tengan las cartas de esta manera, ¿sí? Mirando ustedes el dorso de las cartas. Les prometo que si siguen las instrucciones esto les va a salir. Sí. Ok. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora todos juntos es doblar las cartas a la mitad. Vamos a hacerlo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Doblamos las cartas a la mitad. Háganlo ahora. Listo. Perfecto. Un sanguchito de cartas, creo. Un sanguchito de cartas. Ahora cuando cuente tres nuevamente vamos a abrir esas cartas y las vamos a doblar hacia el otro lado. Listo. Uno, dos, tres. La doblamos hacia el otro lado. Perfecto. Claro. Lo que estamos haciendo es debilitar el centro de las cartas porque en un momento las vamos a partir. Totalmente. Vamos a repetir esa acción una y otra vez, haciendo como una especie de mariposa para debilitar este centro de las cartas. Les prometo que si esto sale van a tener amor durante una semana. Me muero, yo me muero. Y ahora cuando cuente tres, vamos a, no lo hagan todavía, vamos a partir las cartas a la mitad. ¿Sí? No pasa nada. Ahí lo paga la producción. ¿Sí? Uno, dos, tres. Partimos las cartas a la mitad de esta manera. El que no puede sigue debilitando un poquito más de esa carta. El que no puede no tiene amor. Perfecto. Yo pude. Lau. Perfecto. Tenés amor. No pasa nada, tienen que romper. Y ahora van a tomar la primera decisión importante de este ritual. A ver. Van a poner el pilón, como ustedes quieran, de la izquierda sobre la derecha o el de la derecha arriba de la izquierda. Háganlo ahora. Ya lo dicen. Tienen que tener un solo pilón en una de las manos de esta manera. Sí. ¿Y ahora? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, sí, si no lo siguieron hasta acá porque ya están complicados en el amor grosso. Viene muy fácil, pero les prometo. Sí. Miren que lo vengo haciendo hace mucho, van a tener amor toda la semana. Ok. Me voy a ver. Yo lo hago todas las semanas en casa. Por favor. Siempre viene un poco más. Mucho amor. Ok. Ahora, a partir de ahora, cada vez que hable de la siguiente carta, vamos a sacar siempre desde arriba. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Vamos a agarrar la primera, la segunda y la tercera desde arriba. Y la vamos a meter en algún lado del medio, ni arriba ni abajo. Más o menos por el medio. Háganlo ahora. Ni arriba ni abajo, más o menos. Perfecto. Así, por el medio. Como mezclándolas. Exacto. Ok. La carta que le sigue. Sí. No se puede ver. ¿Cuál es la que le sigue? La que está arriba de todo. La que está arriba de todo. Sí. La carta que está arriba de todo no se puede ver porque son siete años de mala suerte. ¡No! En el amor. Y la van a guardar en un bolsillo o donde puedan. No se puede ver, acuérdense. La carta que está arriba de todo en este momento. Perfecto. ¿No la pueden ver? La guardé. Sí. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos a arrancar este ritual. ¿Están listos? Sí. ¿Estamos listos por acá? No sé. Perfecto. Vamos a agarrar la carta que le sigue, la que está arriba de todo. ¿Y qué la hacemos? Y la vamos a intercambiar con otra persona. Ay, con más que intercambiar. Ahí está, mirá. Cámbiense entre ustedes. Cambio. Listo. Ahí está. ¿Alguien no cambió? Tomá, yo te cambio. Ahí va. ¿No tenés? Y cuando la tienen la ponen por el medio. Te cambio yo de nuevo. Tomá. Ahí está. Tené. Y la ponen por el medio. Ok. Perfecto. O sea que ahora algunos, o sea, todos ustedes tienen cartas que ni siquiera son suyas en su pilón. Claro. Ahora escuchen con atención. A ver. No hagan nada todavía. Si no necesitan amor esta semana, no hacen nada. Si necesitan un poquito de amor, van a agarrar una. Si necesitan mucho amor, van a agarrar dos, siempre de arriba. Y si necesitan muchísimo amor en caso de emergencia y urgencia, van a agarrar tres. ¿Sí? Y van a decidir... Y van a decidir si ponerlas en el medio o tirarlas por el aire. Háganlo ahora. No, y si no necesito, no pongo nada. ¿Las tiran o las ponen en medio? Su decisión, háganlo ahora. Yo la voy a tirar, ¿sabés qué? Perfecto. Listo. Vamos a arrancar. O sea, ahora algunos tienen cartas que no son suyas. Tienen cartas. Algunos tienen más, algunas tienen menos. Vamos a arrancar con este ritual. Agarramos la primera y decimos... Pues tiene que durar una semana. ¡Lunes! ¡Lunes! Y la ponemos abajo. Agarramos la siguiente y decimos... ¡Martes! ¡Martes! La ponemos abajo. Muy bien. Agarramos la siguiente y decimos... ¡Miercoles! ¡Miercoles! La ponemos abajo. Agarramos la siguiente y decimos... ¡Jueves! La ponemos abajo. Vamos. La siguiente y decimos... ¡Viernes! ¡Viernes! La ponemos abajo. Última dos. La siguiente y decimos... ¡Sábado! ¡Sábado! Y la ponemos abajo. Y la última que decimos... ¡Domingo! Domingo. Y la ponemos abajo. Ya está hecho. El ritual del amor ya está hecho. Bueno. Vamos a hacer un pequeño juego que es un me quiere, no me quiere. ¡Ay! Que es hasta... Presten mucha atención a esto. Entonces hasta que les quede una sola carta. Yo voy a seguir hasta el final. Para tener un poco de amor. ¿Cómo sería? Yo voy a seguir hasta el final porque tengo todas... Cuando les queda una, frenan. ¿Sí? Sí. Vamos a agarrar la que está arriba de todo y decimos... ¡Me quiere! ¡Me quiere! ¡Me quiere! No, pues si no quiere decimos... ¡Me quiere! Y la ponemos abajo. Y la próxima decimos... ¡No me quiere! Y la tiramos al aire. ¡No me quiere! ¡No me quiere! Y la tiramos porque no nos quiere. ¡No me quiere! Y agarramos la siguiente y decimos... ¡Me quiere! ¡Me quiere! La ponemos abajo. Y la siguiente... ¡No me quiere! La tiran. Agarramos la siguiente y decimos... ¡Me quiere! ¡Pito, me quiere! Y la siguiente... ¡No me quiere! ¡No me quiere! Y la tiran. Vamos. Algunos ya tienen uno. Quédense con ella. Quédense hasta el final. Yo tengo tres. Quédense hasta ahí. Yo sigo hasta el final. Sí. Agarramos. Tiraste todo vos. No. Bueno, sigamos, sigamos. Agarramos la siguiente y decimos... ¡Me quiere! La ponemos abajo. ¡No me quiere! ¡No me quiere! Y la tiramos. Y la última dos para los que tienen. Agarramos la primera y decimos... ¡Me quiere! Me quiere. Y agarramos la otra. ¡No me quiere! Ya está. Todos deberían tener una sola carta. Sí. Menos... Ah, tiene... Menos Sebastián. Sebastián, ¿qué era la que tenía guardada? No. ¿La que tenía guardada? Bueno, seguimos, seguimos. Seba, no vas a tener amor esta semana. Sí, gracias. Te lamento. Perfecto. Si todos tienen una carta en la mano... Afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Y si esto funcionó correctamente... Sí. ...quiero que sin mirarla... ...saquen la carta que tiene de bolsillo. No, 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 no. Y si le llega a coincidir... ...quiere decir que van a tener amor... ...toda la semana. ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Me atacaste con un beso... ¿Cuál es la pasan paletín? ¡Me encantó! ¡Ay, qué lindo! A las personas que lo hicieron en casa... ...si quieren pueden subirlo. Por supuesto, con el casa, con mate, quisele rojo... ...con mate, quisele verde... ...lo suben a las redes y nos comparten esto. Pueden subirlo con el casa, pueden subirlo a mi Instagram. ¡Qué lindo! ¿A quién no le salió? ¿Alguien no le salió? Sí, a Seba, a Brenda. A Seba, ya te habíamos... ¡Bren, vení, vení, vení! Brenda, ¿qué pasó? ¡Bren, escuchá! ¿No te salió? ¿Cómo venís en el amor, Bren? ¡Qué vida espantosa, Brenda! Bien, me gusta Alien, estoy con Alien. O sea, ¿tenés con quién festejar San Valentín? Sí, sí, te... Por eso, ya tenés con quién. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Pero qué pasó? Yo te voy a dar mi carta... ...para que puedas tener amor esta semana... ...bueno... ...y por lo menos que disfrutes San Valentín. Bueno, bárbaro, bárbaro. ¡Me había asustado, me había asustado! ¡Ay, qué precioso lo que te acabas de decir, Diego! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que les salió! ¡Fuerte el aplauso para Ariel también y para todos ustedes que se comparan a alguien! Muchas gracias, espero que como siempre lo hayan disfrutado. A mí me encanta venir acá, me divierte, jugamos, divertimos de estos tuyos, Juani. Sí, no me lo sigo a este. Yo quería uno también, para picar. Ahora doblamos uno. ¿Te quedaste con el libro, no? Otro día hacerme así, hacerme así. Y quiero uno así también. ¿Te quedaste con el libro? Sí, el libro de otra vez, me encantó. Así que, bueno, me encanta verlo y como siempre les agradezco a todos por haberme invitado. Cualquier cosa en mi Instagram me pueden seguir. Eso, te iba a preguntar tus redes. En Instagram, Ariel Jamuy, en Instagram y en todas las redes es todo lo mismo. Es espectacular. Gracias Ari, querido. Capo, capo, capo a Ariel, ¿eh? Muchas gracias. Ari, preparate más cosas para la próxima. Cuando ustedes me inviten. Me encantó. Yo estoy acá. Y esto era por las dudas. Esto era por si surgía alguna cosita más. Excelente. Lo hacíamos y si no, nos lo dejamos para la semana que viene. Escuchame una cosa, ¿sabés qué? Yo traje unos cubiertos ahí, traje 24 cubiertos. Se los quiero mandar de suvenir a mis tías de que son de Tres Lomas, un pueblo cerca. Vení, vení.